Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Bueno, hoy como veis en el título os traigo la segunda parte de lo que llevo para el hospital y en este caso la bolsa que voy a llevar para julio Nuevamente me disculpo, en el vídeo anterior, bueno estoy grabando el mismo día los dos vídeos y es que estoy resfriada y quizás me lo notéis un poco en la voz Y bueno, pues nada, eso, que vengo a enseñaros que es lo que llevo para julia en su bolsa del hospital Llevo ahora mismo dos, este es el neceser y la bolsita Así que si os interesa, quedaros porque empezamos Bueno chicas, antes de nada deciros que este es el bolso que voy a utilizar para llevar las cosas de julia del hospital Es este de aquí, tiene bastante capacidad y lo compré en el corte inglés Os voy a dejar el enlace de este bolso en la cajita de información por si os interesa Porque es un bolso que sirve también para el carrito y que probablemente utilizaré Porque el que trae el propio carrito, mi carrito es el Munde Hane Es algo pequeñito y creo que cuando los niños, cuando son muy pequeños, necesitan muchas cosas Y creo que este bolso lleva o tiene el tamaño perfecto De hecho pensaba que este bolso era bastante grande Y se me ha quedado un pelín corto para meter todas las cosas de julia Así que creo que este neceser, que es donde van todas sus cositas de aseo Tendré que meterlo en mi bolsa Os voy a enseñar un poco como es este bolso por fuera Tiene las asas para llevar a mano Y tiene también la asa para colgar Aparte también trae dos enganches laterales para colgar en el carrito Y bueno, de la parte delantera trae un bolsillo bastante amplio La verdad, que todavía no he metido nada Me gustaría que me entrara hecho, pero he hecho demasiado grande Y justo por detrás viene con dos bolsillitos Bueno, pues para meter así cosas un poco más livianas Y interiormente viene también dotado con algunos bolsillos Que yo en principio no he utilizado Son así bolsillos como este trasero que os he enseñado Así como para cositas más livianas Y bueno, os voy a ir enseñando un poco De forma aleatoria que es lo que he metido en su bolsa Y bueno, las clases maternales nos dieron una listita Con las cosas que necesitábamos Entonces yo me he guiado por esa lista Y en esa listita aparece que necesitamos mínimo dos arrullitos o mantitas Entonces yo me voy a llevar esta Que se la hizo mi madre A ver Cómo os la enseño para que la veáis bien Esta de aquí Que se la hizo mi madre Me parece preciosa ¿Veis? Súper bonita Esta Y luego me voy a llevar este arrullito Que me encantó también Esto se lo regaló mi madre también Súper, súper bonita Y ella pues creo que se la quiere poner Para cuando salgamos del hospital principalmente Pero es que es, no sé Súper delicada Así el color que a mí me gusta Preciosa Luego nos pone que necesitaban Bueno, que para bañar a Julia y demás Pues de todas las cosas, ¿no? Entonces yo pensé No sé si allí me van a dar toallas o no para ella Así que llevo una toalla para Julia Porque ya os digo que yo voy a un hospital privado Entonces la mayoría de las cosas las tengo que llevar yo Y bueno, pues llevo una toalla para ella Y llevo tres gasitas Esto no ponía nada en la gricha que nos dieron Pero no sé, a mí me pareció necesario llevar al menos tres gasitas Quizás sea mucho Pero yo llevo tres Luego pues para el día que, justo cuando nazca Nos pedían gorritos Manoplitas y calcetinitos, patucos Y bueno, yo llevo este que es el gorrito Un gorrito blanco básico Porque se lo pondrán recién nacida Y lo va a ensuciar y demás Y lleva tanto las manoplitas como los patuquitos ¿Qué pasa? Yo sé que las manoplitas no se suelen poner Pero bueno, como venía en el set yo lo meto Y si hace falta ponérselo porque tenga mucho frío Se le pondrá Si no, en principio no Porque bueno, si no lo sabéis Los bebés recién nacidos no ven muy bien Entonces sus manitas son sus ojos Y si le ponemos guantecitos Pues como que le están limitando su forma de conocer el mundo y demás Así que en principio eso Luego llevo también unos mini calcetines Llevo tres calcetinitos Para, bueno, pues no sé Para si hace frío o lo que sea Y más gorritos Llevo dos gorritos que van a juego Con un par de pijamas que llevo Así que los gorritos se los llevo también Y eso, en esa lista que nos daban en las clases maternales Nos recomiendan que lleváramos Seis pijamas y seis bodys Que es lo que yo llevo Yo llevo seis pijamas Me imagino que ponen seis pijamas Porque, bueno, nunca se sabe si finalmente El parto acaba en parto vaginal O en cesárea Si es cesárea Siempre estás unos días más No recuerdo si eran cuatro o cinco días Entonces, claro, si estás cuatro o cinco días en el hospital Vas a necesitar más pijamas Por eso de ahí a que te pidan seis Que en principio yo creo Que no estaremos tantos días en el hospital Pero bueno, oye, yo los llevo Así que llevo seis pijamitas Que llevo tres pijamitas de prenatal Que son estos amarillitos de aquí Y grises Y otros tres de primer Ya están lavaditos, dobladitos y todo Así que por ese lado No los voy a... 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 A abrir Y luego nos pedían también seis bodys Que son los que yo llevo aquí Llevo cuatro de primer Y dos que me regaló mi hermana Que son súper pequeñitos De la talla cero O sea, cero mes De cincuenta centímetros Que cuando... Si no se lo pongo ahí ya No sé cuándo se lo voy a poner Así que por eso lo llevo Y pone I love tita y I love tito Y estos son los bodys Que llevo Y luego aparte Esto ya no... No lo pedían Pero para salir del hospital Llevo... Tres conjuntos, ¿vale? Porque no sé A lo mejor me apetece ponerle sus pijamas O mientras es de día Pues a mí me apetece vestir a mi niña bonita Así que llevo tres conjuntitos Este que es como de... Os lo voy a enseñar Este que es como más de lanita Había pensado ponérselo para salir del hospital No sé por qué es como más abrigadito Y como no sé el tiempo que va a hacer Pues... Pues eso Este quizás es con el que salga del hospital Y luego pues ya os digo Que los otros dos Son como de primera puesta Así como muy de bebé Para tenerla allí bonita ¿Veis? Este que es así como... ¿Veis? También así como muy delicado y demás Y el otro Que es este ¡Uy, qué chiquitito! Pues eso Para tenerla allí bonita Y yo de día he hecho a mi niña de día Y de noche pues le pongo su body con su pijama Y ya está Y esto es lo que llevo ¿No? Sí Esto es lo que llevo de ropa Para Julia Y ahora os voy a enseñar Qué es lo que llevo En el Neceser Bueno, este es el Neceser que llevo para Julia Me lo habían regalado para mí Mi suegra Pero... Tiene un tamaño bastante bueno Para todas las cosas que quería meter de ella Como pañales y demás Así que he decidido que... Dejarlo para ella Para el hospital Es de Woman's Secret Tiene dos compartimentos Tiene aquí dos cremalleras Y está como... Pues eso Como plastificado En uno de los compartimentos En uno de los compartimentos Lo que le he metido son pañales Llevo como... A ver aquí cuándo hay 12 pañales llevo De la marca Dodo Sensitive Y Moltex Premium Llevo dos... Dos tipos Por si no sé Uno no le va bien O lo que sea Pues llevo del otro Así que llevo estos pañales En el caso de que necesitara más Bueno, pues aquí en casa tengo Que Paco tendría que venir todos los días Porque ahí tiene que echarle De comer a los perrillos Así que si nos hiciera falta más Pues... De aquí tengo más pañales Y llevo toallitas Sensitive De Dodo Para... Bueno, pues estas que vienen En las canachillas Vienen 8 toallitas en cada paquetito Llevo dos paquetitos 16 toallitas No obstante Yo no quiero abusar de las toallitas Prefiero lavarle el culito y demás Con... Con una... Una esponja y agua Y bueno, esto es por si... Bueno, nos vemos así como un poco saturados Y demás Pero en principio quiero utilizar Agua y jabón Y en el otro compartimento Pues llevo... Una esponja natural Que la compré en la farmacia Es de la marca Yeah Baby Me costó 3,60 Y para el cuerpo Lo que voy a utilizar Es muy sencillo todo He optado por la marca Veleda Porque hasta el momento Es lo que considero O he visto Más natural en el mercado Y por un lado Llevo el shampoo Y el gel Para cuerpo De caléndula Que es de la gama Baby Y el aceite También de caléndula Para el cuervecito Es lo que yo En principio voy a utilizar He optado por el aceite En vez de crema corporal Porque no sé El aceite me da como más confianza Que la crema, ¿no? Así que llevo Estas dos cositas Para su aseo personal En el caso En el caso de que necesitara Cremita para el culito Pues llevo esta muestra De mitosil Que es de las canachillas También Y me la habéis recomendado También muchas Así que En principio Llevo esta muestrecita Llevo un tarrito De colonia Sin alcohol De la marca Mustela Que también venía En las canachillas Y yo no soy Muy fan De ponerle Colonia En el caso de que se la echara Lo que haría yo Es echármela en las manos Y ponérsela por su ropita Nunca directamente en la piel Aunque no lleve alcohol Pero no sé Me da como un poco de miedo Así que me echaría muy poco En las manos Y simplemente se lo pasaría Ese por la ropita Pero no sé No estoy muy segura De utilizar la colonia Y llevo el peinecito Que este se lo he comprado En Mercadona Es rosita Con las celdas Súper finitas Y Es de la marca Hipos Que imaginaros Que la niña viene Con una meleno Allí La niña es peluca No lo peta Eso no puede ser Entonces lleva ella Su cepillito Y en principio Esto es todo Lo que llevo No sé ¿Qué pensáis? Llevo pocas cosas Llevo muchas Está bien Es justo Yo en principio No me da Con lo que llevo No llevo Yo hay como Angustia De Me faltarán cosas O lo que sea Porque el hospital Está muy cerca De Mercadona Y está muy cerca De muchas farmacias Así que en principio Yo no No me da miedo De Jo Que esto Que me ha faltado Y tal Ah bueno Por alguna parte Llevo más cosas Ahora que me acuerdo Llevo una muestrecita Muy bueno Estaba por aquí Ahora no sé dónde está Por alguna parte Llevo una muestrecita De Pure Land Que es para las Grietas del pecho Cuando el niño Por desgracia No se coge bien Te hace alguna grietita Pues llevo una muestrita De eso Pero no sé dónde está Juraría que la había metido aquí Bueno pues tengo Tengo que buscarla Tiene que estar por aquí Así que Bueno Chicas Esto es lo que llevo En la bolsa De Julia ¿Qué les parece? Eso Dejadme en los comentarios Si me falta algo así Súper imprescindible O si por el contrario Llevo mucho Ya os digo que Voy a un hospital privado Y allí No nos dan apenas Nada Y nada Pues este ha sido Mi vídeo Sobre las cositas Que voy a llevar Para el hospital Para Julia Así que nada más Os recuerdo Que en la cajita de información Tenéis todos los enlaces A mis redes sociales Y que Pues estoy Bastante activa En Instagram Así que también Os espero por allí Y por supuesto Os espero en los comentarios Os mando millas de besos Y que nos vemos Muy 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 pronto En un próximo vídeo ¡Chau! 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 ¡Chau!